Buenas tardes, buenas tardes, aquí ya quedó hecho esta, mire, ahí está el poliducto para este toma que vamos a poner la bombita que ha terminado este mojinete pase a este lado, hice los andamios así de que ya quede para mañana terminar aquí, a este lado lo que le quería preguntar es que aquí donde es la entrada la puerta al baño, entonces aquí solo pondría yo dos hiladitas y la solera, para amarrar lo que es la casa para amarrar aquí, porque como dice usted que aquí va a poner vidrios, no sé, allí me explica algo de lo que tiene pensado usted, en esta parte yo aquí con dos hiladas más, llego a 40 llego a 40, llego a 2 metros de altura que es la altura de la puerta, normal allí le iría la solera para amarrar con esta pared aquí para amarrar con este muro allí haríamos un llenito de una solera de 20 entonces de allí para arriba le quedaría para que ponga lo que va a poner como me dijo que iba a llegar hasta la mitad va ahí entonces, ahí me explica si solo me subo 40 más y queda de 2, de 2 metros la puerta de altura le ponemos la solera encima, solo sería para amarrar la casa con el muro para que si se caiga una cosa, que se caiga todo pero que no se quede nada, parado aquí ahí me explica eso oiga, allí si usted me dice, solo póngale dos hiladas más y la solerita pues, quedaría ese allí como un tragadero de aire como dice usted, cuando enciendan los aires él va a entrar hasta allí ahí me lo explica no, no, no no, no 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 no